Amigas y amigos, en EBTV seguimos prestandole mucha atención a lo que es el TPS a favor de los venezolanos. Y es que a través de las redes sociales hemos recibido infinidad de preguntas. Son las inquietudes de los venezolanos que están en estos momentos en Estados Unidos aguardando para iniciar lo que va a ser la formalización de esta petición. ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿De qué manera está prevista la realización de cada una de estas diligencias? ¿Cómo deben prepararse los venezolanos? Nosotros no somos expertos, pero sí le llevamos a ustedes a través de las pantallas y los distintos dispositivos a los cuales nos mantienen a nosotros conectados con ustedes, distinguida audiencia. Les traeremos expertos en la materia y por ello en el día de hoy nos conectamos por la vía digital con Marta Arias. Ella es abogada experta en asuntos de inmigración y conoce muy bien el caso de Venezuela. Abogada, precisamente quisiéramos conocer primero la descripción, la interpretación del TPS, saber cómo se está abordando y de qué manera pueden prepararse los hermanos venezolanos. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, señor Jorge Pernalete. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Para decirla en forma rápida, cómo se deben preparar los venezolanos en primera instancia es consultar con un abogado de inmigración. No todo el mundo va a tener el mismo caso. Cada caso puede ser distinto y puede afectar su futuro estatus migratorio en los Estados Unidos. Entonces es bien importante que consulten con un abogado de inmigración. No vayan a pensar que aplicar para el TPS es simplemente llenar la aplicación, ponerle el monedón en el apotico y enviar. No, tengan en cuenta que esto puede producir unos efectos a largo plazo que pueden afectarlo y es importante que usted sepa cuáles son esos efectos. Entonces, primer objetivo, consulte a un abogado de inmigración. Ya después pueden entonces presentarlos y el abogado dice que no van a tener ningún problema. Los documentos que van a necesitar realmente son simples. La prueba de ciudadanía venezolana, la prueba de que han estado aquí en los Estados Unidos a marzo 8, que es la fecha de corte que dio el gobierno y que continúan viviendo aquí en los Estados Unidos después de la aplicación. El costo van a ser 545 para aplicar junto con el permiso de trabajo. Si algunas personas no van a aplicar para el permiso de trabajo porque ya lo tengan tal vez con un asilo o con otra petición, solamente pagarían 135 dólares. Los mayores de 66 años no pagan los 85 dólares de las huellas ni tampoco los menores de 14 años. Así que, en términos generales, eso pienso yo que debería ser la preparación para aquellas personas que van a aplicar. Abogada, ¿hay distintos, digamos, el permiso de trabajo es clasificado de acuerdo al estatus inmigratorio de alguna persona al cual fue otorgado o es un permiso de trabajo idéntico para todos los inmigrantes que cuentan con esa autorización para permanecer en Estados Unidos? No, no, no. El permiso de trabajo es otorgado de acuerdo a unas categorías. La categoría básicamente es la que dice a qué está unido ese permiso de trabajo. Recuerden que todo el mundo no tiene derecho a permiso de trabajo. La ley establece unas peticiones que dan el derecho al permiso de trabajo. Entonces, se le asigna una categoría. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene un asilo pendiente, tiene derecho al permiso de trabajo y la categoría va a ser la C8. Si la persona va a aplicar para el TPS y va a pedir un permiso de trabajo, hay una categoría que es la C19, otra la A12. Dependiendo de la situación en que esté, se va a poner la categoría. Así que así es que va al ligado y el TPS tiene, para los venezolanos, tiene una categoría ya asignada y eso es la diferencia entre un permiso de trabajo y otro. La categoría que es la que le da el derecho. Sí, y es que por eso de ahí viene mi interrogante, porque es que hay muchas personas a través de las redes sociales que nos cuentan que están aguardando por un proceso de petición de asilo en el que cuentan con un permiso de trabajo y quieren saber si ese permiso, si esa autorización se puede utilizar, porque sabemos que es costosa, para la aplicación posterior del TPS. Bueno, no es que la vayan a aplicar para el TPS. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Lo que ellos van a hacer es conservar ese permiso de trabajo que tienen por el asilo y aplicar para el TPS únicamente a través de la aplicación I-821 y no enviar la aplicación de permiso de trabajo junto con el TPS. Eso es todo. Entonces, en otras palabras, no tienen que aplicar para un nuevo permiso de trabajo con el TPS. Se quedan con su permiso de trabajo del asilo y aplican solamente para el TPS. El TPS tiene dos formas. La I-821, que es la registración del TPS, y la I-765, la aplicación del permiso de trabajo. Entonces, la persona va a mandar la 821 y no va a mandar la 765, que es el permiso de trabajo, porque ya lo tiene a través del asilo y no chocan. Si la persona le da su TPS, continúa con su petición, con su permiso de trabajo a través del asilo. Abogada, ¿y hay alguna cláusula, algún recurso dentro de las normas de inmigración que están rigiendo en este caso la formalización del TPS, su solicitud, para poder hacer que algunas personas no paguen este tipo de costo? Es decir, ¿existen algunas excepciones? Sí, hay una exoneración, una petición para que los exonere de la tarifa, de ciertas tarifas. Es la aplicación I-192, es una aplicación que se llena donde la persona escribe, que pide que lo exoneren de pagar la tarifa del TPS, del permiso de trabajo y de las huellas. Esa tarifa se presenta ante el servicio de inmigración y ya ellos determinarán si le aceptan la exoneración o no. Normalmente en esta tarifa lo que le piden es información sobre el ingreso o si han pedido alguna ayuda pública, pues que esos son como los parámetros que ellos toman para determinar si una persona debe ser exonerada de la tarifa. Mi consejo es que lo traten de hacerlo más rápido posible sin llenar esa aplicación. ¿Por qué? Porque el problema es que se demora mucho en tomar la decisión sobre si les aceptan la exoneración del dinero. En la planilla I-192, en mi experiencia, se puede demorar hasta seis, siete semanas. Entonces es mucho tiempo el que se pierde. Y acuérdense que el TPS tiene una fecha límite, que se termina la registración en septiembre del 5. O sea que no es bueno que se esperen tanto y traten de aplicar sin pedir una exoneración. Abogada, la presidencia de Estados Unidos cuando anuncia el TPS a favor de los venezolanos dice que esta medida puede beneficiar a más de 300 mil paisanos en este caso. Esto no quiere decir que todos van a ser aceptados. Quisiera entender cuáles son las normas o por qué razones algunos venezolanos no podrán gozar de este beneficio. A ver, las razones por las que a una persona le puede negar el TPS, independiente de que sean venezolanos o de cualquier otra nacionalidad que tienen el TPS, están determinadas en el estatuto. Por eso es que yo anteriormente le dije que es importante que cada persona consulte con un abogado primero. ¿Por qué? Porque el estatuto ya contempla unas razones de inadmisibilidad o inelegibilidad para el TPS. Por ejemplo, si una persona tiene una felonía o dos misdiminos, o sea, una felonía, nada más, o dos misdiminos, la persona no califica para el TPS. Entonces pueden haber hermanos o compañeros venezolanos que tengan una felonía o dos misdiminos. Esas personas no van a ser elegibles para el TPS. Ahora, todos los misdiminos no son iguales, hay variaciones. Entonces eso lo determina un abogado que le revise la documentación. Otro ejemplo que puede negar un TPS, y este es el más latín que puede aplicar ahora a los venezolanos, y es la doble nacionalidad o que le apliquen la teoría del firm resettlement. El firm resettlement es la teoría como de restablecimiento o de ubicación firme en un tercer país. Esto es muy importante. Le doy un ejemplo, es un poco complicado, y se lo voy a explicar a la forma más sencilla que yo puedo, y es la doble nacionalidad. La mayoría de venezolanos tienen doble nacionalidad. La mayoría que yo conozco son venezolanos italianos, venezolanos colombianos, venezolanos cubanos, mucho. Entonces, esa doble nacionalidad es la que va a, puede influir en algún momento. Si una persona es venezolano italiano, pero nunca ha ido a Italia, no habla italiano, nunca ha venido en Italia. Es italiano porque sacó la nacionalidad italiana porque su papá o su mamá lo eran y la sacó para poder tener un pasaporte y entrar a los Estados Unidos, por ejemplo. Esa persona posiblemente tenga una defensa bien grande en caso de que inmigración le quiera aplicar la teoría de la doble nacionalidad y decirle, no le vamos a aplicar su TPS porque usted tiene doble nacionalidad y no le vamos a dar la protección. En ese momento uno como abogado va a decir, no, un momentico, no le puede aplicar esa teoría porque esta persona realmente no tiene muchos nexos con Italia y bueno, ahí viene la defensa. Ese es un caso que puede complicar un TPS, la doble nacionalidad. Otro caso, la teoría del Rick Sermen, que es una teoría aplicable al asilo, pero que dentro de la regulación del TPS la hace mención de ella y eso es, por ejemplo, un venezolano se fue y vivió en Chile cuatro años, cinco años antes de entrar a los Estados Unidos, tenía residencia en Chile. Ese venezolano puede tener un gran problema que le apruebe la petición porque inmigración le puede decir, usted tiene la teoría del Rick Sermen, es decir, usted ya estaba en Chile, usted no tenía que venir a los Estados Unidos. Entonces, esas son las circunstancias que se deben analizar. Como algunas personas les digo, a pesar del riesgo, aplique porque usted no tendría ningún problema. Pero hay otras personas que yo le digo, no, su riesgo es mayor, es mejor que no aplique. Que no aplique. Porque yo repito, cada caso se debe analizar. Es particular. Abogada, tenemos que hacer una muy breve pausa. Le pido por favor que nos aguarde tan solo unos segundos porque quiero su balance de cómo se ha modificado hasta los momentos. El sistema inmigratorio en estos momentos, sobre todo con el cambio de administración, hacia dónde pueden ir las próximas probabilidades de alivios inmigratorios a favor de las distintas comunidades, no solamente venezolanos. Estamos conectados con la abogada Marta Arias, ella es abogada experta en asuntos de inmigración. Ya venimos. La abogada Marta Arias